Prefiero salir como soltera, yo prefiero ir haciendo solas, conocerán nuevas festas, personas nuevas, y no quiero surrebaros. O sea, entiendo tu decisión, pero solo quiero que me des una oportunidad. Yo no soy tu ex. ¿Soltero, casado, divorciado? Soltero, por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué soltero? No me va bien el amor. ¿No te va bien el amor? No. ¿O te has tocado las malas? Me han tocado las malas. ¿En ese momento no te gusta a nadie, entonces? Sí, sí hay alguien. Los dos éramos cachimbos. ¿Desde cachimbos? Sí, desde casa, desde que ingresamos los dos. ¿Por qué nunca les invitaba a salir, entonces? ¿O no pasó nada? ¿Por qué te has presionado? En ese tiempo ya tenía enamorado. No sé Dios, pues, ya estaba con él. Simplemente como amigo, todo, y ya como que te lo es un poquito. Sí, siempre, amigo. Desde que la conozco ha sido como que una chica muy diferente a lo que eran mis anteriores. Era lo que me siento muy atraída por ahí, es muy bonita. Muy bonita. Sus ojos son verdes, son muy bonitos, en serio, si los vieras. A su cara me está enamorado, está enamorado de verdad acá. ¿Ahorita estás soltera o sigue con su flaco? Lo que habían contado era que había terminado con su enamorado. ¿Ya terminaron? Hace unos meses, sí. ¿Ya pasó unos meses? Sí. ¿Y por qué ahora que ya no están, por qué no le invitas a salir? No sé, no me armó de valor. Todos estos meses he estado como que concentrado. En mi trabajo, en mi estudio. Entonces, bueno, creo que necesitas un empujón. O sea, creo que un pequeño empujón. Yo te ofrezco ahorita 100 soles en efectivo, cita tres, ahorita, a llamar a tu crush, a esa persona, a tu amiga, e invitarla a salir una sí. ¡Oh, my God! ¿100 soles? 100 soles, solo tienes que llamarla y invitarla a salir. Eso sí, te tiene que decir que sí. Te dice que sí, una cita. Así duró un minuto el video. Te llevas el dinero. Te dice que sí, listo. Se dan y se vacilan. No sé, es que me acepte. No creo que... Ahorita ella está soltera. ¿Qué pasa si en cualquier momento ya huele con alguien, con su ex, o sale con otra persona? Mira, en este momento es tu oportunidad para por fin declararte. ¿Me dice que te gusta o no te gusta? Sí, sí me gusta. Ya, ¿ves? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, acá todo tranquilo. Salí a pasear un rato por acá en el parque y decidí llamarte un rato para ver cómo estabas. ¿Qué tal, cómo te vieron en la universidad? Como siempre, un poquito pesado. Yo te he trabajado por los trabajos que haces en la universidad. No sé si algún día quieres por acá salir, ya que hay un restaurante muy interesante que han abierto hace poco. Sobre una barra libre de maquis y alitas. Ah, claro, perfecto. Una salida me vendría bien después de todos estos trabajos que he hecho en la universidad. Pero dime, ¿con qué vas a salir? ¿Moneos? ¿Por qué? Pues lo que pensaba era que vayamos los dos solos. Como una cita, pues. Ya sabes. Hace poco yo he terminado una relación y tú sabes cómo está mi moto ahora. Bueno, he visto en tus historias, así de Instagram, de WhatsApp, que sales a fiestas, así a discotecas. Si quiere normal, podríamos ir después a una. Conozco una discoteca en Barranco que es, si es buena, por si también, es buenaza. Yo invito todo. Sí, es bien, pero lo que pasa es que hoy tengo que ir a gastarte a una amiga porque tengo que cuidar a sus perritos. Justo ahí va a salir. No tiene que ir a cuidar. Entonces, hagamos esto. Ven conmigo así antes de que vayas a cuidar a los perros de tu amiga. Y salimos un rato, el tiempo que pasa. Es que yo, este, me veo como un amigo. Está bien, sé que tú me conoces como un amigo. Hemos sido amigos desde que somos cachimos, ahí hemos entrado a la universidad juntos. Pero quiero que en esta oportunidad me conozcas como, como no, 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 no tu amigo, sino como alguien diferente. Sabes cómo estoy, ahora prefiero salir como sincera. Yo prefiero ir a la fiesta sola, conocer a nuevas personas nuevas y no quiero superar. O sea, entiendo tu decisión, pero solo quiero que me des una oportunidad. Mira, yo no, yo no soy tu ex, yo, yo puedo, yo soy diferente y puedo ser mejor por ti. Solo te estoy pidiendo una cita, es lo único. Yo no estoy pidiendo solo una cita, pero ahora no quiero que te hagas tus esperanzas conmigo. Verás que esta vez será diferente. Te voy a llevar a donde nunca has ido, te voy a llevar a mejores lugares incluso. Por favor, solo te pido una oportunidad nada más. Sé que no te vas a arrepentir. Tú eres una buena persona, yo sé que tú eres un buen chico, pero no estoy ahora para una relación. Y de verdad, yo sé que estas suspensiones que tú tienes son para más. Y yo hago contigo, te voy a dejar de esperar. No quiero despejar, no quiero despejar, no quiero despejarme. Como te dije, tú eres un buen chico y espero que yo siga, pero es otra persona, no conmigo. Te cortó, te cortó. Ah, subió, sorry. Bueno, no, no se pudo, el reto era que te diga que sí. Bueno, al menos, bueno, ya le dijiste y bueno, ya puedes ir a apuntar a otro lado, ¿no? Como ves, de repente ya no está muy interesada. Ay, me rechazas como que... Pero bueno, al menos lo intentaste, bro, porque o sea, al menos tuviste el esfuerzo, tuviste el valor de decirle, ¿no? No creo que sea la única persona que te atraiga, pues, no, o sea, seguro hay más personas que te atraen, no, entonces... ¿Qué opinas de los amigos con derecho? Estoy a favor mientras, o sea, todo quede claro. O sea, que la persona, ambas, sepan que lo que es amigos con derecho, que simplemente es eso, nada más, es algo casual. Todo bien, todo bien. He sentido solamente que fue ya parte de mi culpa, que resulté... ¿Te enamoraste? Sí, me enamoré. Eso es lo que te iba a decir, que mucha gente se enamora, un de luego se enamora primero y... Sí, fue mi error, sí, fue mi error, pero de ahí lo hablábamos y quedábamos bien como a mí. ¿Pero volvieras a tener amigos con derecho? ¿Normal o ya no...? Normal, pero ya ahora como que un poco más, más, este, centrada en lo que es justo amigos con derecho. Imposible que te enamores tenemos con derecho, ya no. No, no, ya no, ya no. ¿Los comisiones tienen? Yo tengo 42. Ok. 22. Ok, ¿y tú qué opinas de los amigos con derecho? No, no, no me gusta. ¿Tampoco? Estoy en desacuerdo. Pero si las dos personas están de acuerdo, chévere. Bueno, pero siempre avisar, pues, no. Para que los dos sepan a lo que van. Dejar las cosas claras. Claro. A favor. A favor. ¿Por qué? Porque todos tienen la libertad de hacer lo que quieren. Ok. ¿Y qué opinas de la gente que se enamora? Porque siempre, nos han dicho ahorita que siempre uno se enamora. Hay que tener un límite, creo yo. O sea, entre los amigos con derecho y ya si es que alguien se esté enamorando y la otra persona no siente lo mismo, cortarlo y ya está. Ok. ¿Te ha pasado? ¿Tú has tenido amigos con derecho? Sí, pero nunca me enamoraba. Que nos aburrimos ambos o yo me aburro y ya como que digo mejor no, la dejamos ahí y ya está. Ok, pero has tenido la suerte de que tú no te enamoras. Creo que sí. Que yo recuerde. Y cada uno sabe los puntos, no tienen por qué enamorarse. Pero lamentablemente siempre uno llega a enamorarse y ahí. Ok. Hemos escuchado todo el día que la gente se enamora tanto. Sí, se enamora en realidad porque en realidad dicen, no, sí, amigos con derecho, así que no me importa lo que tú hagas. Claro, comienza todo acá, pero luego unos meses tal vez no. Pero luego después de unos meses empiezan los celos y no, pues nada que no. Ok, perfecto. ¿Igual no te quedas a favor entonces? No, no lo he hecho. A favor, genial. ¿Por qué? Genial, perfecto. Perfecto, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fortalece las amistades bastante. Muchas veces se terminan enamorando. Sí. ¿Has visto casos que se enamoran? Sí. ¿Tusas amigas? Ella, sí. Ella se enamora de todos sus amigos con derecho. Ella se enamora de todos sus amigos. Ella se enamora de todos sus amigos.